¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y ya te vas a ver aquí, oh! ¡Batucada! ¡Vaya vida para vos es! ¡Eso es! Esta noche tenemos una batucada Bahía, de Brasil. Tenemos el show de Turi, que la gente ya lo conoce. Y tenemos una cabina de fotos, para que vengan los chicos a sacarse fotos. Es que era totalmente gratis. Sí, traje la batucada como haciendo la previa a los carnavales. Que son la semana que vienen los carnavales acá en Villa. Hoy tenemos más o menos 250 personas y se van renovando la mesa. Y se ha quedado mucha gente afuera. Sí, ahora tenemos cabrito a la llama, costillero a la llama. Y vamos variando, lechón, cordero, toda la semana. Y todo el equipo de trabajo, la verdad que sin ellos yo no podría ser lo que soy. Porque son los que me ayudan permanentemente. Todos, desde la gente de la cocina, los mozos, los parrilleros, todos. A partir de las cinco y media de la tarde, los que pasan, ya van a ver que está el fuego prendido y lleva su cocción. Más o menos son cerca de cinco horas de cocción. Tanto para el cabrito como para el costillar. Es riquísimo. Aparte tiene un gustito ahumado que es muy particular. El asado a la llama. Sale distinto. Y viene mucha gente de Luque, de Río Primero, Matorrales, de Rincón. De todas las zonas tenemos mucha gente. Que nos siguen. Ojalá podamos hacer alguna otra peña grande. Hoy el tiempo, estuvimos muy jugados con el tiempo también. Por eso no pusimos más mesa. Porque si nos van a quedar al aire libre. Pero vamos a tratar de hacer alguna peña más. Vamos con parma. Ok. Eso. Vamos a entrenar. Ojo. Todo el mundo aquí ah. Vamos siempre. Vale, vale. Vamos siempre. Gracias.